Canción 32, la última del trimestre. ¡Bien! Vamos allá. ¿Cómo se llama? Diana Militar. ¿Autor? Pues no hay autor porque es una canción popular de Estados Unidos. Ya la canta mucha gente. Atención, es un canon. Recuerda, ¿para cuántas flautas? Míralo bien. Tres, ¿verdad? Primera, segunda, tercera. Tres flautas o tres goces. Tres frases. Recordad que cuando la vayamos a hacer al final, si tenéis hoy, ahí podemos juntar tres personas. La primera persona empieza tocando o cantando. Cuando llega aquí empieza la segunda. Y cuando llega aquí empieza la tercera. Con lo cual se va mezclando todo y suena guay. Bien, vamos allá. Empezamos. Tenemos notas. Re, sol, si y re agudo. El re grave. Cuidado. Lo de la flauta habrá que tenerlo colocado. Bien. Empezamos a ver que tiene la clave de sol. Compás de cuatro tiempos. Pero, amigo, hay aquí algo raro. Vamos a sumar los compases. Todos tienen que sumar cuatro tiempos. Súmalos y piensa a ver algo raro que está ocurriendo aquí. Pausa. ¿Te has dado cuenta? Compás número uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a sumar. Medio más medio más medio más medio. Más uno más medio más medio. Suman cuatro. Medio más medio más medio más medio. Más una más medio más medio. Cuatro. Una más medio más medio más una más una. Cuatro. Dos. Más uno. Tres. ¿Y ahora qué? El cuarto está aquí. Porque como se repite la canción, este tiempo que falta aquí es el primero que empezaba. Por eso la canción tiene cuatro compases. Porque este no se cuenta. Porque realmente es la última parte del compás cuatro. ¿Comprendido? Luego, cuando la cantemos, verás tú cómo encaja todo muy bien. Así que, una vez visto esto, vamos a ver ahora, a localizar las notas. Nota re grave. Cuéntalas. Pausa. Cinco, ¿verdad? Acertaste. Un puntito te ganas. Vamos a nota sol. Aquí está la primera. Cuéntalas. Pausa. ¿Has contado nueve? Pues aceptaste. Otro gran punto para ti. Vamos ahora a la nota sí. Cuéntalas. Pausa. Seis, ¿verdad? Otro punto que te ganas. Y nos queda la nota reaguda. Cuéntalas. Estará más fácil, ¿verdad? Solo dos. Muy bien. Pues vamos ahora a intentar decirlas seguidas. Re, re, sol, re, sol, si, sol, sol, sol. Sin ritmo ninguno. Las vas diciendo tranquilamente, reconociéndolas. Hazlo un par de veces. Pausa. Muy bien. Ahora, salteadas. Re, sol, si, re, sol. Todo lo rápido que puedas. Venga, prácticalo. Pausa. Muy bien. Ya hemos repasado nombre de notas. Ahora, vamos al ritmo. Cuatro tiempos y empezamos con corcheas. Primero con la sílaba pon. ¿De acuerdo? Lo hago ya una vez. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. ¿Ves? Volvería después del silencio. Pon, 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 pon. ¿Comprendido? Muy bien. Practicalo tú. Pausa. Muy bien. Puedes practicarlo también con palmas, con golpecitos, con palillos, con palillos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y si sois más en casa, pues uno puede empezar aquí, otro aquí, otro aquí, en fin. Bueno, y mezcláis todos. Cuando ya tenemos esto, pues le ponemos la letra. Súper difícil la letra, ¿eh? Sería... ¿Vale? Ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ra. ¿Vale? Dale un par de voltecitas y lo recitas. Venga, pausa. Muy bien. Vamos a la flauta. ¿Recuerda notas? Re, sol, si y re. Re grave, mano derecha abajo, no se te olvide. Sol, si y re agudo. ¿Ok? Empezamos trabajando primer trocito. Hay muchas corcheas aquí, entonces vamos despacito. Por ejemplo, re, re, sol, re, sol. ¿Podemos trabajar solo esto? Re, re, sol, re, sol. Otra vez. Re, re, sol, re, sol. ¿Lo tienes? Intenta sonar. ¿Te sale bien? Piensa las notas por dentro cada vez que suene, recuerda. Bien, re, re, sol, re, sol. ¿Podemos hacer ahora esta? Sol, si, sol. Sol, sol, si. Sol, sol, si, sol. Sol, sol, si. Sería aquí. Sol, si, sol. Sol, sol, si. Sol, si, sol. Sol, sol, si. Intenta sonar. Que no te sale, diciéndolo. Sol, si, sol. Sol, sol, si. Vamos a intentar unir trozos. Aquí, re. Ve trabajando por trocitos, por compás. Practica mucho porque aquí los dedos se lían un poco, ¿vale? Así que te dejo ya ese trabajo para ti. Tranquilamente, con la partitura, vas trabajando trocitos y vas uniendo al final. Y vuelves a repetir, ¿vale? Muy bien, pues ya solo queda, si, al final del todo. Y puedes repetirlo otra vez. Muy bien, pues, si lo has terminado todo, enhorabuena y feliz veranito. hasta luego